Dos cosas, a ver, una. Hoy hay un sorteo de la Lotería Nacional, entonces todavía hay tiempo de comprar un cachito, porque todo esto ayuda, ahí está, entonces me pidieron los de la Lotería. Como las mañaneras las ven muchos, y muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan todo el tiempo, y entre las cosas que se van a rifar hay un palco en la Seca y hay otros premios. Bueno, pero ahí le va lo otro, les invito también… Gracias. 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 Gracias.